Queridos amigos, esta noche presente gracias a la gestión 2016 ¡Muñequita Miii! ¡Fuerte los prosos por favor! Muchas gracias, buenas noches. Damas y goleos, buenas noches. Aquí, hoy presente, nuestra amiga bonita, para cantarle a su pueblo. Hoy estamos aquí para bailar, para bailar y gozar. Aquí en el escenario, los únicos maravillosos del escenario, ¡Puñequita Miii! ¡Los descanso queremos ser! 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 Esto es una victoria, que es la cinta frontera, no solamente en Bolivia, en Perú, también estamos en Argentina, señor, así. Y aquí, Argentina, muy libre, levantan así, fronteras, no hay más, no deseas que te vas a ir, no 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 te vas a ir, eso. i y i eh y es no con con tu ¡Gracias! 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 Señoras y señores, hoy es el momento para poder presentar a una mieza, con una linda puñequita, la mía bonita, ella es Puñequita Brindy. Muchísimas gracias, os salamos a todos los gente linda de Buenos Aires, Argentina, ¿dónde está la gente más alegre? Arriba la manito, para todos ustedes, con mi muñequita Mili y los maravillosos escenarios, para los señores pasantes, con pasante cariño, la promotora sin fronteras internacional, claro que sí, para todas las mujeres, con pasante cariño, ¿dónde están las mujeres? Eso, arriba las sonderitas, Buenos Aires, Argentina, vamos Oliver, maravilloso escenario, esto suena de ustedes muchachos, cervecita, cervecita mía, y ¿dónde está la cerveza? Cervecita mía, ayúdate que amanece el olor, a ver, ¿dónde está la cerveza? Levanten la mano hacia arriba, la bucla es Fumbrito Fuerte. Eso, ¿dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Cervecita mía, ayúdame, toma, 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 toma Una bonita sensual ¿Cómo lo sé? ¡Joder, joder! ¡Muñequita feliz! Porque tu bebé me gusta Y tus padres me desquicen Y a mí se me desvanece Así que mi bebé voy a quedar Que mi bebé me guste Y es tu bebé que te va a ser ¡Tú, no, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias,αι! Criar,criar,criar,criar. ¡Gracias,criar. Criar,criar. ¡Gracias,criar! ¡Gracias! ¡Mejoré! ¡Ah! ¡Tiene el día de la amistad! ¡Charles y el día de las cervezas! ¡Quiero mírarte un canto! ¡La amistad! ¡Aquí te exigimos! ¡Aquí te exigimos el amor de mi sonido a mir. ¡Aquí te exigimos el amor,�alos al río! ¡Aquí te exigimos el amor,�alos al río! ¡Solid, sonido! ¡De me dices a que me de las cervezas! ¡¿Dónde estás que estarás que estarás?! ¡¿Dónde estás que estarás que estarás?! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Eso! Este bebé ya no quiero, este bebé está de paz Solo siento al mío, suelo y suelo ¡Este bebé ya no quiere, este bebé está de paz Solo siento al mío, suelo y suelo ¡Aqueña, vebé! ¡Lá, buday, hubo talks! ¡Lá, buday, hubo speaks! ¡Lá, buday, du suggests! ¡Lá, buday, suby% no quiero! ¡Aquéhuhanía! ¡aval uh! ¡Scha, ¡scha, hvor prefiero y no! Snap, snap, snap! ¡Jabri dos exportos, whenever y nada! ¡Cuidado en mano y nada! ¡Game con la tonta! ¡Comés brato! ¡Game con la punta! ¡Game con el prato! ¡Game con la punta! ¡Game con el prato! La mujer es arriba La mujer es arriba La mujer es arriba Arriba, palo de balones Vamos arriba, palo de balones Vamos arriba, palo de balones Salud, salud Oye, señor Yo te necesito Estoy aquí, señor, yo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Pues en gloria! Recuerda que me amó Si vale la pena Me sentí ahora recordando ¡Pues en gloria! ¡Pues en gloria! Recuerda que me amó Si vale la pena ¡Pues en gloria! 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 No sé por nada Toma la licencia argentina No será nada Te amjustificador Sin resolver la pelea Amote Предicogy Comis Nawote Democ collante ¡Mira los manos arriba! ¡A un solo mano, la mano se ría! ¡A un solo! ¡Mira lo que baila! ¡Lo pasaste! ¡Mira lo que baila! ¡Lo pasaste! ¡Mira lo que baila! ¡Lo pasaste! ¡Es un solo! ¡Gracias! 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 Cinco te meus son, ahí es mi uno. ¡Alto, dos! Un, dos, tres, bailando. ¡Un, dos, tres, pazar! ¡Un, dos, tres, pazar! ¡C Whe la need. ¡Van, great! ¡C�ote! ¡Com ah, great! ¡Cothé! ¡Alto! ¡Jueve chiquita, crevá, crevá! ¡Vuelva! ¡Vuelva un chiquito! ¡Vuelva! ¡Vuelva un chiquito! ¡Vuelva un chiquito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Babina, babina! ¡Babina, babina! ¡Babina, babina! ¡Babina, marido, papina! ¡Azte, chile de razón! ¡Eso! ¡Eso! Esta hora que me traigo no te importó Descansa mi corazón no puede más Me encanta ustedes Como te abrieras de ver Descansa mi corazón no puede más Me encanta ustedes Como te abrieras de ver Descansa mi corazón no puede más Descansa mi corazón no puede más Descansa mi corazón no puede más No me gustan sus luchas a mí Solo es esa hora Descansa mi corazón no puede más No me gustan sus luchas a mí 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 Descansa mi corazón no puede más No me gustan sus luchas a mí No me gustan sus luchas a mí No me gustan sus luchas a mí ¡Es amor! Descansa mi corazón no puede más ¿Cómo te preocupas? Te bendito, mi amor Eres el interés ¿Cómo te preocupes? ¡Los cuantos amigos! Si no quiero a tu sueño Si no quiero a tu amor No me busques, no me llames Solo necesito ver Si no quiero a tu sueño Se no me guí No me busques, no me llames Solo necesito ver So, so, nuevete So, so, nuevete So, so, nuevete So, so, nuevete ¿Qué tal es la alegría? 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 Esta noche Se te da en tu sueño Ahora necesito ver Ahora necesito ver Todo va a ser Yo no eres conmigo Ahora me asesino, ahora me asesino Todo me asesino, llora desde mi lado Sueña, 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 sueña Sueña, 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 sueña Muévate de aquí, muévate de allá Muévate de aquí, muévate de allá Así, así, así Vamos allá Muévate de aquí, muévate de aquí para allá Mwei, muévate de aquí, muévate de aquí para allá Las piernas arriba, los besos arriba, las piernas arriba, a la soltera, solteras arriba, eso, solteras arriba, eso, solteras arriba, eso, eso. Baila, goza, puñequita, mis, baila, goza, puñequita, mis, baila, goza, puñequita, mis. Baila, goza, pa' mí, oso. ¡Hey! ¡y! ¡Hace la mano! ¿Dónde están los tonteros? ¿Dónde están los tonteros? ¡Dónde están los tonteros! ¡Saltad, salta! ¡Hay solteros, sí o no! ¡Arriba los solteros! ¡Eso! Yo quiero saber esta noche dónde están los solteros. ¿Está presentación o no? No hay solteros. ¿No hay solteros, por Dios? No pasa nada. ¿No lo hacemos los solteros? Esto lo dice ahora usted. ¡Soy soltero! ¿Cómo dices? ¡Soy soltero! ¡Hagálo conmigo! ¡Pero soy soltero! ¡Pero soy soltero! ¡Soy solteros atrevidos! que levanten la balanza arriba. El sotero que quiere dar un beso a mi pata Chiviri. A Richard. Oye, Richard, ahí está el beso prometido. Pero sí. Yo quiero saber esta noche cómo canta, cómo vibra este tema que trasciende fronteras. Uno de los grandes éxitos que hace grande a la entrada. Linda y hermosa muñequita Bibi. Esto es para ustedes suena de esta manera. Dice, siento, siento que no puedo vivir sin ti. Y te canta, batiramos la guía a mí. Dios. Maravilloso el escenario. Amiga. Eso. Una, dos, la bomba salida. Dos, dos, la bomba salida. Dos, la bomba salida. Amiga. ¿Qué? Tiene la guía a mí. Dos, la bomba salida. Amiga. Tiene la guía. Tiene la guía. No, dos, la bomba salida. Tiene la guía. Amiga. Siento que no te han oído, el beso. Así que me gusta la canción, al mirarte Me gusta la canción, al mirarte En el rojo que me vea, en mi rojo de un momento Me empecé a llorar, esa reina, esa verdad que me manda Sin ti, perdida mi mente, con soledad la luz Con mi amor, no te esperas, te has matado por mi amor Y si, 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 si Si, 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 si ¡Seguera! ¡Un, dos! ¡Fuense! ¡No es lo que pasa que en las manos! ¡No es lo que pasa que en las manos! ¡No es lo que pasa que en las manos! ¡Fuense! 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 Siento que no puedo crecer Siento que no puedo crecer Buscar un beso Buscar un beso Para que te diga un beso Te rompo mi piensa No es lo que pasa que en las manos Mi parecer Buscar un beso Buscar un beso Si Me quita mi piensa Con solitar Buscar un beso No es lo que pasa que en las manos no puedo crecer ¡A ver la mujer! ¡Eso! Siento que no puedo crecer ¡No se cruza tu pelota! Siento que no puedo crecer ¡Eso! ¡Fuense! 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 ¡A ver, chicas, chicas, escute! ¡A ver, chicas! ¡A ver, chicas, chicas, escute! ¡A ver, chicas, chicas, escute! ¡A ver, chicas, 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 chicas! ¡A ver, chicas, 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 ¡Gracias! ¡Eso sí, somos, somos fantásticosos! ¡Tú me quedas, Mili! ¡Eso sí! Vecinos, perdón que te llamo, ¿sabes? Oye, Mili, yo quiero saber esta noche yo quiero preguntar algo muy especial, algo particular. A ver, señoras y señores, ¿se cansaron sí o no? Lo escucho, lo escucho. Gracias, gracias papi. Parame, parame, parame la música, parame, parame la secuencia. Quiero escuchar esto bien fuerte. Señoras y señores, ¿se cansaron sí o no? Lo escucho, ¿se cansaron? ¿Se cansaron las mujeres? ¿Se cansaron las mujeres sí o no? Arriba las mujeres. Encima los hombres. ¿Y dónde están los varones? ¿Dónde? Los hombres al poder, ¿sí o no? No hay varones. Que ahí va el machismo. Ok, a ver, yo quiero saber dónde están los hombres que levanten la mano hacia arriba, ¿está presente sí o no? ¿Dónde están los machos? ¿Dónde están los hombres trabajadores, a ver? Sí, sí. Oye, hay pocos hombres trabajadores, ¿sí? Que trabajan lavando, planchando. Lavando, planchando, sí. Así como Richard. ¿Sí o no? A ver, sí. Un salón. Un salón. Un salón. Un salón para los hombres. Disculpame, pero bueno. Eres un punto de atracción. Muy bien, a ver. Para el señor Anderson. Ajá. Con cariño. Claro que sí. Oye, Mili, yo quiero saber dónde están las mujeres. ¿Está presente sí o no? Arriba las mujeres. ¿Hay mujeres sí o no? Ahí está. Arriba las mujeres. Ok, está el bloque. Luceros. ¿Dónde está el bloque Luceros? Luceros, ¿dónde está? Y sus padrinos. Ajá, y sus padrinos. Ahí está. Luceros y sus padrinos. Ciencias de la salida y atención, ¿vírense? Ciencias de la salida y atención. Ciencias de la salida y atención. Consejo de amor para todos ustedes. ¡Ago, Soli, hermosa! ¡Ago, Soli! ¡Ago, Soli! ¡Ago, Soli! ¡Sus! ¡Sus! ¡Eso! ¡Ago! ¡Ago, Soli! ¡Ago! ¡Eso! ¡Eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Eso! ¡H! ¡Los hombres y mujeres! Los hombres y mujeres Los hombres y mujeres Salud Salud Esta noche La gente vibra Para grandes éxitos Te cantamos récords Esto es una gran fiesta Que queda trasmodo En los corazones de cada uno de ustedes Gracias a promotora internacional Sin fronteras El Rivo Maní El más grande Porque esto sigue para toda mi gente hermosa Quiero sentir, quiero vivir Los grandes éxitos Y esto es una gran fiesta Aquella noche Bajo la lluvia Te esperé toda la noche Esa noche Me mojé Tú nunca llegaste Pero esto es una gran fiesta Bajo la lluvia Te esperé Eso Suena Argentina Buenos Aires Todo Sudamérica Lo que te ayuden a ser Para todos ustedes Sentido de las mujeres Muchas gracias Antonio Vamos Eso Ahora vamos antes Ahora Para poner sube Para el sol salpada Visto lo sumo Muy bien Muy bien Para grabar el sol Sube la calicera Eso Eso Salpamos 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se llora, no se llora, no se llora más a irla la venta del calor Recurricadas del lado de todos sin perder el tiempo ¡Vamos a llorar! ¡Vamos a llorar! ¡Vamos a llorar! ¡Vamos a llorar! ¡Vas a llorar! ¡Vamos a llorar! ¡Ahora qué dice Juan Pérez! Recordar a ser mi amor Si me ha gustado mucho Y me ha gustado mucho Y me ha gustado mucho ¡Joder! 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 ¡Arriba! 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 Para... Oye, Milne... Tenemos fioo en sons Azul, Peresina Argentina, los muchachitos de Bili. ¡Vaya decente! ¡Delo! Ahí está la gente Bonsalén. ¡Vaja, la gente Bonsalén! ¡La gente va a salir! ¡La gente va a salir! Todo es el recente cervecera y que me acelera. ¡Eso no es iluminable! ¡Argentino! ¡La gente se ríe! ¡Eso! ¡La perna se ríe! ¡Eso! ¡La perna se ríe! ¡Eso! ¡La perna se ríe! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Porque seguimos avanzando! ¡Para Edson! ¡Eso! 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 ¡Para Richard! ¡Para mi gente esposa! ¡Para la gente en Perú! ¡Ah! ¡Los recos! ¡Dale mi hermano! ¡Yo de la gente maravillosa en el debate! ¡La perna se ríe! ¡Arriba es! ¡Para la gente! 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 ¡ Para la gente maravillosa Que nos acompaña Muchas gracias A los lindos muchachitos Que hoy están presentes por acá abajo, por Dios Claro que sí, para vos también Muy pronto, muy pronto Claro que sí, beso Beso para Richard, tiene harto beso Ahora sí, ya nos vamos despediendo Muchísimas gracias A todo mi público maravilloso De Buenos Aires, Argentina A toda esa gente maravillosa La morenada Real de Copiña, los señores pasantes Claro Agradecemos La madera Cifros Veras Intervencional Henry Pobaní, agradecemos Muchísimas gracias Nos despedimos Nos despedimos con esa bonita relación Por cierto, estudiamos la primicia Esa bonita relación para todos Los señores enamorados Las mujeres enamoradas Los varones enamorados Mi único color A ver, ¿dónde están las mujeres enamoradas? ¿Dónde? No hay mujeres enamoradas A ver ¿No hay? Oye ¿Dónde están los varones enamorados? ¿Dónde está? Eso Ahí está, no se enamorado ¿Para dónde? Para la música Ahí está presente De la voz de su vida El Frisex Vamos Oliver Maravilloso escenario Y único amor para todos ustedes Buenos Aires, Argentina Y no merece un saludo ¡Para la música! ¡Para la música! ¡Has y me ha estado! ¡Lo tenemos mucho! ¡Para la música! ¡Para la música! ¡Para la música! ¡Tú! ¡Eres el corazón de mi bolsa! ¡El círculo de las mujeres! ¡El círculo de los menores! ¡Un, dos, tres! ¡La vuelta, la vuelta! ¡No pasen aquí! ¡No pasen allá! ¡No pasen aquí! ¡No pasen allá! ¡No, no, no! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Rueven las cinturas! ¡Rueven las caderas! ¡Rueven las cinturas! ¡Rueven las caderas! ¡Rueven las cinturas! ¡Rueven las mujeres! ¡Rueven las caderas! ¡Rueven los menores! ¡Rueven las cinturas! ¡Rueven las mujeres! ¡Vamos! ¡Eme deito! ¡Eme deito! ¡Eme deito! ¡Eme deito! ¡Eme deito! ¡Eme deito! ¡Sapu de Mabisa! ¡Sapu de Mabisa! ¡Nos miramos! 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 Fuerte, fuerte. Y aquí. ¡Gracias!